Estamos finalizando el mes de agosto y ya vamos en la búsqueda de esas proyecciones numerológicas. Nos acompaña esta mañana, como siempre, para abrirnos el pensamiento y conectarnos con Buena Energía. Javier Mujica, yo no te voy a presentar, simplemente te digo hola amigo, buenos días, ¿cómo estás? Gracias, Meredy, gracias a ustedes por estar allí y siempre por sus maravillosos comentarios que me dejan en las redes sociales. Para mí un placer hablar de este mes de septiembre de 2024, donde estamos en 3, 2, 1, para recibir el año 2025. El año 2025 va a ser el año 9, donde se van a cerrar ciclos importantes en tu vida, en mi vida, en el mundo, porque es un año 9. Y como estamos en el mes de septiembre, que es 9, pero vibra con 8, es decir, es el mes 9, pero cuando le sumamos 2024, genera un 8, vamos a entrar en contacto con el 9, con el 8, con el 9 y con el 1. El año 2024 cierra las posibilidades de, en tu vida, de dejar las cosas pendientes, de esos eventos que todavía faltan por cerrar, faltan por terminar. El año 2024 se va a encargar de eso, de limpiarte, de podarte, porque es el año de la guadaña. En mitología griega, el año 2024 y este mes de septiembre, que también vibra con 8, nos muestra la posibilidad de la limpieza dentro de tu vida. El 8 representa Kronos en la mitología griega. Y Kronos es un viejo de barbas largas y blancas con una guadaña en la mano. Un adulto mayor, pero en la mitología griega le decían viejo. Y ese viejo, ese adulto mayor, poda y limpia, es como Saturno en la astrología, poda y limpia todas esas cosas que tenemos así como medio, fuera de lugar, fuera de sitio. Es como cuando tú llegas a la peluquería y te dicen, tienes el cabello un poquito quemado, vamos a cortarte las puntas y sales cocopelada o cocopelado. Así mismo es el número 8. Este mes de septiembre del año 2024 nos va a quitar las hojas secas, nos va a quitar los cabellos que están medio secos dentro de nuestra vida. La cosa es que muchas veces a nosotros no nos gusta que nos quiten cosas. Nosotros, si fuéramos un árbol, y siempre repito esto, si fuéramos un árbol y se nos cayeran las hojas secas, uno diría, ¿qué brujería es esta? Y es que las hojas secas se tienen que caer. Las cosas que no sirven dentro de tu vida se tienen que ir. Y este mes de septiembre del año 2024 es el inicio de muchos procesos de limpieza y de poda en tu conciencia, en tu mente. Así pues que en estos últimos días del mes de agosto, que ha sido un mes de profundidad, de mucho movimiento a nivel del mar, a nivel del elemento agua, vamos a entrar ahora en contacto con el elemento tierra, con la fuerza y el ímpetu del número 8 que además representa la fortuna. Ahora bien, es un mes de resultados, de obtener resultados de lo que tú has sembrado en tu vida. Entonces, este mes de septiembre del 2024, debes estar muy pendiente de lo que has ido sembrando a nivel de mente, a nivel de emoción y a nivel de acción dentro de tu mundo. Para recoger, para cosechar toda esta energía maravillosa que el universo siempre nos dice que sí y que tú vas a estar cosechando en este mes de septiembre. Te hago una pregunta. En esa vibración del mes de septiembre, que es el número 9, pero si lo sumamos con el 2024, nos lleva a un número 8. Muchas personas estarán cerrando esos ciclos, a lo mejor profesionales, financieros, de abundancia, ver y recoger la cosecha, hacer la poda y que en estos últimos meses que quedan del 2024, las ideas estén allí dando vueltas para ir preparando el terreno a un cambio, a un brinco quizás de profesión, de proyección, de mudanza, de cosas nuevas que queremos. Javier, empiezo a recoger para luego volver a sembrar. Una de las cosas que a mí siempre me asombra de lo que está vinculado con la vibración numérica es que el margen de error es muy pequeño. Y cada vez que yo veo un 8, veo una limpieza y veo una poda. Y el ser humano a nivel financiero experimenta un crecimiento, un pequeño desenvolvimiento que hay que aprovechar. Este es un mes para aprovecharlo a nivel financiero. ¿Cómo lo aprovecho? ¿Me preocupo por el mundo financiero? No, agradezco. En este momento agradece cuánto tienes en tu cartera, en tu posesión financiera, incluso en tus pensamientos. El dinero está aquí en tu mente. Si tú eres capaz de crear ideas, esas ideas pueden convertirse en millones y millones de la moneda de tu país en tu cuenta. Entonces, es un mes para obtener resultados financieros. Muy emocional el mes. A nivel natural es un mes donde Chile, Colombia, Argentina va a estar experimentando procesos importantes relacionados con el elemento tierra, que a veces son muy dolorosos. Pero la tierra debe moverse y esos movimientos los vamos a estar viendo en Chile, Argentina y Colombia. Nuestro país Venezuela, 8 más 5, da 13 y eso genera un 4. El mes de septiembre va a vibrar Venezuela con un número 4. Mi país Venezuela es lo máximo. Nuestro país es maravilloso. Siempre un país de posibilidades. Es un país en donde tenemos la oportunidad, con esta vibración del número 4 en este mes, de lograr estabilizar cosas. Que las actividades de nuestra vida se estabilicen, se concreten, se materialicen. Nosotros somos seres creadores y mucho más nosotros los venezolanos que sabemos crear tanto. Así que mente, emoción y acción en eso que tanto deseamos dentro de nuestra vida, que es prosperidad, abundancia, crecimiento. Es un mes donde debemos estar muy pendientes de temas de salud, el bienestar, la salud, la parte física. El mundo va a tener noticias importantes vinculadas con el tema de la salud. Porque el 8 es un número viejo, es un número adulto, es un número que empiezan a salir como achaques. Entonces, este año 2024 hay que prestarle atención a la salud, pero en especial el mes de septiembre trae eventos vinculados con ese tipo. Sabes que para mí, si veo septiembre, sin la suma de ese 2024 en la vibración del número 9, me conecta mucho con la mano de Dios, con la fe, con la esperanza, con el conocimiento, con todo lo que hemos sembrado o hemos trabajado a través de la espiritualidad, a través de la energía. Es un mes perfecto para ir un poco más profundo a lo que nosotros queremos trabajar en el alma, en el espíritu, en la oración, en la meditación y poder ver con claridad qué es lo que estamos buscando, qué es lo que estamos creando o qué queremos podar. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de viajar al futuro y nos encontráramos en el año 2025 con muchos procesos terminándose, acabándose, culminando dentro de tu vida, dentro de la vida del mundo, y eso va a ser 2025, todo esto y más lo voy a compartir el 2 de noviembre en el Teatro de la Ópera de Maracaidu. ¡Bravo! Las proyecciones numéricas para el mundo 2025, a mí me emociona cada año cuando voy a dar proyecciones numéricas para el mundo porque es emocionante ver la vibración y mucho más la vibración del año 2025 que es 2, 7, 9. Los 9 son los últimos minutos, los últimos instantes, los 9 meses de embarazo, los cierres, representa Ares, el inframundo, cuando la vida nos pone cara a cara con nuestra propia proyección. Entonces, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, faltan 4 meses para ese cierre. Ese cierre nos va a traer muchos eventos importantes dentro de nuestra vida. Entonces, ¿qué hacer en este mes de septiembre? Entender que somos seres creadores, que tenemos la capacidad en este momento de sembrar, porque vamos a cosechar en 2025. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre van a ser meses para ti, para mí, de ir creando nuestra historia personal, nacional, mundial, lo que estemos haciendo en este instante dentro de nuestra vida va a tener un resultado. 2025 es un año de resultados. Así que mi invitación en este mes de septiembre es a que seas congruente con tus deseos desde tus pensamientos, desde tus emociones y desde tus acciones. Que seas congruente. Si yo deseo en mi vida prosperidad, yo no puedo andar quejándome en la vida. Si yo deseo prosperidad, yo tengo que andar agradeciendo. Si yo deseo amor, si yo deseo un amor de pareja, yo tengo que estar amando. Si yo deseo viaje, yo tengo que estar feliz. Porque ese nivel de congruencia dentro de mi mente y dentro de mis emociones va a generar resultados importantes entre noviembre, que es un mes importante para el mundo y para ti y para mí, y enero 2025. Enero y febrero 2025 van a ser meses impactantes dentro de lo que es el nivel de conciencia del mundo, donde se van a estar cerrando ciclos importantes, donde se van a estar viviendo unas noticias que uno va a decir, ¡Wow! Los Estados Unidos va a ser noticia en el mes de noviembre y en el mes de enero nuevamente. Mi país, Venezuela, va a ser noticia en el mes de noviembre y en el mes de enero nuevamente. Colombia va a ser noticia importante. Colombia, el año 2025, es movilizador para ella. ¿Por qué estoy hablando tanto del 2025? ¿Por qué es la proyección? Porque este mes de septiembre de 2024 se van a sembrar las bases. Como que tú agarraras una semilla y la sembraras en septiembre de 2024. Y nos vamos a comer los aguacates en 2025. A mí me parece que el mes de septiembre, este que estamos por comenzar, ¿es un mini espejo o una probada de todo lo que se puede reflejar en el 2025? Claro, claro. Septiembre y octubre, septiembre y octubre van a ser los meses de antesala a todo este cierre de ciclos. ¿Por qué? Porque 2025 no solamente es nueve, sino que además es dos, siete, nueve. Y el dos representa la luna, el siete representa el mar y el nueve representa la centella. Ya nosotros aquí casi que le estamos dando proyecciones numéricas del 2025, imagínense cómo son. Guárdame uno para octubre, noviembre y diciembre, por favor. Y ese dos, siete, nueve, el dos es la luna, el siete es el mar y el nueve es el relámpago. Entonces es como una tormenta. Pero la tormenta no llega de un solo golpe. Cuando hablo de tormenta no es que va a ser un año tormentoso, no, un año intenso. Tan intenso como va a ser septiembre y octubre 2024. Claro, esa vibración que hay ahora mismo te está diciendo, ¿sabes qué? Te tienes que mudar, dando un ejemplo. Tienes que sacar todos los peroles viejos. Tienes que regalar, donar, botar, dejar todo limpio y comenzar a armar en otro sitio. Este mes de septiembre te está diciendo, es el momento cuando estás metiendo lo importante en cajas para trasladarlo. Hay cosas que ya no van contigo, hay cosas que tienen que ser desechadas. Y todo este mes de septiembre te está diciendo, comienza a proyectarte en tu nuevo hogar, en tu nueva casa. Y dejando irlo viejo, porque es que ya cuando hay una mudanza, un traslado, un movimiento, un cambio, hay rutinas distintas, horas distintas, sensaciones distintas, gente distinta alrededor. Creo que es un momento de muchas despedidas este mes de septiembre para darle paso a cosas que desde hace rato estamos buscando manifestar. Fíjate que cuando yo hago una consulta numerológica y reviso una cosa que se llama toroide energético, que es lo que usted conoce como campo áurico, nosotros a través de la numerología medimos la vibración, el número, la vibración de su campo áurico. Entonces, un pensamiento primario es el 8, es el 8 de este mes, 2024 más 9 da 8. Y el pensamiento primario está llegando a su mente y le está diciendo, limpieza, poda, saca. Hay que ver cómo reacciona tu mente ante esa limpieza. Y hay que ver qué tan capaz eres de digerir, y hablando de salud, esos cambios, porque el cuerpo físico también se debe trabajar muchísimo en acompañamiento con la mente y la vibración en este mes de septiembre. Si usted nació un 1, un 10, un 18 o un 20, perdón, 1, 10, 19 o 28, usted vibra con un 1 como número interno. Estos son meses de usted empezar a correr. Usted tiene una sensación por dentro de hiperactividad, de las cosas rápidas, y este mes le trae a su vida el cierre de un ciclo importante, ciclos que se cierran, momentos ya que culminan dentro de su mundo, con mucha hiperactividad, con mucha energía, se cierran situaciones dentro de tu vida, querido uno. Si usted nació un 2, un 11, un 20 o un 29, usted vibra con un 2 como número interno de cualquier mes. Y ese número 2 en este mes va a estar usted experimentando procesos de sentirse libre para arrancar proyectos, sentir la posibilidad de arrancar situaciones dentro de tu vida, sentirte además incluso en algunos casos sola o solo, con la necesidad de la introspección y del encuentro contigo y de la luz para encontrarte de esa forma, con ese impulso y esa proyección para arrancar situaciones dentro de tu vida. Si usted nació un 3, un 12, un 30, usted vibra con un 3 como número interno, incluso un 21. Y ese número 3 como número interno indica que tienes la capacidad de la creatividad, de la reconexión dentro de tu mundo. Hay partes dentro de tu vida que en este instante requieren cambios y transformaciones, y en este mes vas a estar viviendo la experiencia de dar un paso de un punto A a un punto B. Vas a estar viviendo un pequeño desenvolvimiento dentro de tu vida que te va a impulsar a tomar decisiones para crear un nuevo ciclo dentro de tu expectación de vida. Me gusta mucho esto porque hace que todo el mundo se mueva. Este mes de septiembre a las personas en el que el día de su nacimiento conectan con la vibración del número 1, les están diciendo, es que ya estás preparado para la acción, termina de sacar esas cosas, esos desechos que ya no van contigo, y toma la decisión de arrancar. Las personas que vibran bajo el número 2, su día de nacimiento conectan con ese número 2, esa energía, yo creo, Javier, y corrígeme si me equivoco, tú eres el especialista, que es un buen tiempo para que las personas que tienen esa vibración número 2 terminen de hacer los acuerdos, dar y recibir, y se sientan espléndidos en todas esas cosas que les van llegando. ¿Les puede suceder? Claro, sí, y además de eso, en este mes de septiembre, algo importante es que no lo vamos a sentir. El primero de septiembre va a llegar y de un momento a otro va a ser el primero de octubre. Va a ser un mes extremadamente acelerado, y eso no te lo digo como numerólogo, te lo digo porque lo siento, va a ser un mes de muchas noticias, una tras otra a nivel mundial, a nivel personal, en tu vida, que vas a sentir que el mes se va muy rápido, que se va muy acelerado. Si naciste un 4, un 13, un 22, un 31, entonces vibras con un número 4 como número interno. Y ese 4 como número interno, en este mes, vas a estar experimentando un proceso importante dentro de tu vida de la llegada de una tercera energía. Tal como tú dices, se mueven cosas. Hay un gran movimiento dentro de tu vida porque llega algo nuevo, querido 4, como número interno. Algo nuevo a tu mundo interior, a tu casa. Llega un nuevo visitante, llega una nueva energía que hace que te muevas a tomar decisiones, a acelerar tu vida. Tienes que tener cuidado con esa tercera energía. Incluso debes tener cuidado con infidelidad, con traición, con movimientos vinculados con esa tercera energía. Es un mes muy bueno para la fertilidad, querido 4. Si usted vibra con un 5 como número interno, entonces nació un 5, un 14, un 23. Y ese 5 en este mes de septiembre de 2024 tiene la oportunidad de pensar bien las cosas antes de hacerlas. De analizar bien los eventos, las situaciones. Hay cierto estancamiento del cual vas a tener que salir con decisión. Vas a tener que tomar decisiones en este mes de septiembre que te ayuden a dar pasos adelante. Sin embargo, tienes que organizarte muy bien, tienes que planificarte muy bien y tienes que enfocarte en tus deseos materializados. Si usted vibra con un 6 como número interno fue porque nació un 6, un 15 o un 24. Y hay meses de meses. Pero este mes a su vida va a traer cambios importantes, transformaciones, movimiento, mudanza, viaje. Es un mes importante para cambios, para transformaciones, para movimientos, queridos 6. Y tú que eres pasional, entonces vivir este mes en medio de esos cambios te va a generar gran alteración dentro de tu sistema nervioso. Calma, medita. Vuelvo otra vez a darles esas pequeñas acotaciones. Me quedé anteriormente con la idea de que el 3 no lo dije. Y las personas que nacen con esa vibración y la suma les da un número 3, en este mes de septiembre es una época de creatividad, de gestación, de proyectos y también de acción y movimientos. Así que a ponerse pila con todo lo que el mes de agosto había puesto en pausa. Las personas que nacen en esa vibración de un número 4, porque el día suma un número 4, es el tiempo de decir, epa, epa, ¿quién estoy dejando entrar en mi vida? Cuidado con los triángulos amorosos, no lo digo yo, lo dice nuestro especialista Javier Mujica. Las personas que vibran bajo esa energía del número 5, su día les da esa suma, tienes que decidir. Pero tienes que decidir qué hacer por ti. Desde ese movimiento interno, el mes de septiembre te invita a tomar decisiones. Y las personas que en su día de nacimiento, la suma les da un número 6, cuidado con esas crisis y cuidado con las emociones que pueden estar como en ciertos picos. Porque septiembre de 2024 puede ser, puede llegar a ser un mes de confusión, de sentirte confundido. Yo le presto mucha atención al universo y a sus mensajes. Ese ha sido mi trabajo desde hace 25 años. Y mientras nosotros, Mered y yo, grabamos este programa, sentimos algo que explicamos cuando damos el curso del oráculo de los números. Y es canalizar ese mensaje. El universo siempre te está dando mensajes. Lo que hay es que escucharlo. Y de alguna forma, la confusión está presente. Entonces, septiembre de 2024 va a ser un mes de confusión. Hay que tener cuidado con convertirse en eco de esas confusiones. Hay que estar muy claro. Hay que ser muy sensato. No hay que estar metido en chismes, ni en rumores, ni en cosas que perturben tu enfoque. Si usted nació un 7, un 16 o un 25, entonces usted vibra con un 7 como número interno. Usted es una persona altamente intuitiva. Y esa intuición, aunada a la cantidad de energía que va a traer septiembre y octubre de 2024, pues le va a generar que usted tenga la piel así como muy sensible, que lo sensibilice este mes. Porque usted, con esa capacidad que tiene de conectarse, usted siente la energía. Y la energía de este mes va a estar intensa. Va a tener una gran intensidad dentro de su mundo. Y debe estar usted pendiente de la forma en la cual usted movilice esa energía. Yo le invito a cerrar su aura y su puerta astral, a utilizar todas las recomendaciones que le da Meredi para limpiar su aura. Porque este mes usted va a estar necesitando de todos esos recursos para polarizarse energéticamente en medio de toda la precipitación energética que va a traer movimientos de tierra, que va a traer... Usted sabe que usted presiente cuando va a temblar, entonces usted va a estar muy sensible en este mes. Lo certifico. Usted siente cuando va a ocurrir un evento impactante, entonces usted va a estar muy sensible en este mes. Muy pendiente de eso, querido 7. Usted que nació, y los Estados Unidos vibra con 7, además. Entonces 7, eso genera un mes de crisis interna y de procesos importantes. Los Estados Unidos va a estar vibrando septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo de 2025. Usted que vibra con un 8 como número interno, este es un mes maravilloso. Usted nace un 8, un 17 o un 26, este es un mes maravilloso para conquistar usted la proyección a nivel financiero, para viajar, para concretar esos documentos, esos proyectos que tienes de papel, de firma, que están pendientes dentro de tu vida, se concretan en este mes para finiquitar procesos importantes de concretar dentro de tu vida una expansión que estás deseando inmensamente. Y si usted nace un 9, un 18 o un 27, entonces usted vibra con un 9 como número interno. Querido 9, la vida te ha ido enseñando poco a poco que debes serenar tu mente. Tú eres hiperactivo, hiperquinético, hiperdinámica o hiperactiva, hiperquinética, hiperdinámica. Tu cerebro es así como un volcán en erupción. Y este mes y el mes que viene, septiembre y octubre, te van a llevar a conectarte íntimamente con esa necesidad de tranquilidad porque vas a estar explotando en muchas cosas de tu vida. Vas a tener muchos planes al mismo tiempo. Vas a tener muchos proyectos al mismo tiempo y tienes que estar centrado en tu paz, en tu serenidad y realmente tus deseos. Es importantísimo en estos momentos que para las personas que nacen un día y que conectan con la vibración de un número 7, que apliquen todas las herramientas espirituales, energéticas, bajo sus creencias para que puedan estar centrados cuerpo, alma y mente. Los números 8, bueno, a manifestar prosperidad y abundancia porque lo que viene está buenísimo si su día en la suma conecta con ese símbolo del infinito. Y a las personas que el día de nacimiento la suma les da un número 9, yo creo que es un momento en el que la mente hay que ponerla en orden para que esos pensamientos no estén como un globo de helio por todos lados y se puedan dispersar. Así que septiembre, como siempre, lo decretamos un mes maravilloso, pero estar atentos que hay muchas cosas que deben cambiar. ¿Por qué sí? Porque así son los pináculos, porque así son las etapas, porque así es la vida. Algo nace, algo se muere, algo cierra, algo se abre. Javier, con este mes de septiembre tenemos muchas actividades y los pusimos justamente para un mes número 9 y en esa conexión maravillosa con la energía, la manifestación, la mano de Dios, la profundidad, la sabiduría. Cuéntanos de las formaciones y haz la invitación antes de despedirnos. Sí, tenemos formación en Maracay, del oráculo de los números. En estos días una estudiante de la escuela me decía, yo me consulté con Meredi hace un año y Meredi me habló con numerología de los pináculos. No, obvio que no, de los pináculos, ahorita que lo nombras. Qué bueno entregarte a ti herramientas para que tú mismo descubras tu vibración. Y esa es la formación que tú experimentas del oráculo de los números con Mario Orimarcano, con Meredi Montero y con Javier Mujica, este servidor, que te damos todas las herramientas para que tú mismo, para que seas tu propio brujo, para que seas tu propia bruja, para que canalices. Y además de eso, a través de la numerología inequívoco, formación del oráculo de los números en Maracay, y este 2 de noviembre compartiré contigo mis proyecciones numéricas para el año 2025 en el evento holístico más grande de Venezuela, en el Teatro de la Ópera de Maracay, junto a Meredi Montero, el doctor Hoffman, Marisa Rodríguez. Les estaré compartiendo con un gentío la oportunidad para ti de poner de moda la felicidad y entregarte herramientas para que abras las puertas a un 2025 maravilloso, donde se van a cerrar ciclos dentro de tu vida, pero hay cosas que tienen que terminarse. Yo tenía un amigo que decía, vamos a darle una patada a la pobreza. Bueno, el año 2025 es para eso, para salir de situaciones que aquí en tu mente están generando desequilibrios y darte la oportunidad de vivir en bienestar y por supuesto que poner de moda la felicidad. Aprovechen la energía de este mes de septiembre para comenzar a co-crear lo poco que se nos va de alguna manera develando del 2025. Y digo lo poco porque no está abierta por completa esa puerta, pero es como cuando tú te asomas así detrás de la cordina. Lo que pasa es que el 9 es muy violento, el 9 es muy electricidad, ya se va a empezar a sentir esa electricidad. arroba javiermujica25, arroba meredith976, ahí reciben toda la información. ¿Sabes qué? Te veo otra vez en octubre porque te vas a la India, feliz viaje, namasté, mil bendiciones y gracias por acompañarnos como siempre esta mañana. Vamos a viajar juntos a través de mi Instagram. Amén, amén. Ahí van a saber cuáles fueron todos los templos y todos los movimientos y que Marjorie se compre muchas cositas. Mil bendiciones, recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz. Y chao, chao.